Hola amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarte en este sub canal, con toda la información y comentarios en el link de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos, los estoy esperando, suscríbanse de una vez, como así que no se han suscrito, yo miro las estadísticas de que hay un poco de gente, viendo los videos, y somos más de 20 mil, pero hay que suscribirse, ¿por qué? porque suscribiéndose, estar inscritos para todos nuestros sorteos, pueden ganar, pueden también estar al día con lo de la América, se suscriben, activan la campanita, van a saber cuándo hay sorteo, qué vamos a sortear, qué deben hacer para ganar, y además de esto, como si fuera poco, cada vez que saquemos un video de comentarios, análisis, noticias, YouTube les va a avisar y no se van a perder el contenido del canal, y van a estar al día con todo lo de La Mechita, háganlo, de una vez, yo los espero, ¿listo? Bueno, muy bien, además de esto, muchachos, apóyennos, compartan el canal, también sigan nuestras redes sociales, ahí abajito en la descripción del video las encuentran, eso es premiado por el canal, los premiamos, con camisetas, gorras, entradas al Pascual, Indumentaria de la América, solo por su lealtad, así que no, no desaprovechen, listo, muchachos, entramos en materia, sí, señores, hay noticia con mi ex, hijo, Maririto y Destroza, y sé que ahora es para decir, ay, no, pero el video de ayer dijiste que no hablaba más de Marino, eso ya es tema pasado, sí, sí, muchachos, pero lo que yo siempre les digo del fútbol, lo que es hoy, mañana no, y lo que hoy era, y lo que hoy no era, mañana sí, sí o no, ¿me entendieron? Sí, yo creo que sí, listo, entonces, Maririto y Destroza, mi ex, hijo, todo, luego de toda esa polémica, a partir de la decisión que se generó a partir de la decisión de Marino, de no renovar el contrato, pues, el hombre está como, según los últimos reportes, como medio, digamos que, medio arrepentido, sí, señores, medio arrepentido, y quiere mejorar su imagen con la hinchada de la América, ¿ya? Y es que en esta nueva temporada en América se contaba con Marino y Destroza, ustedes lo saben, muchachos, que estuvo dos años al préstamo en Palmeiras, que el América le ayudó para que el préstamo en el último tiempo no tuviera costo, porque él quería jugar allá, ¿ok? Y regresó al equipo, que es dueño de sus derechos, porque Palmeiras no lo compró, yo ya les comenté que decía Petito Arango, que por problemas en la torre, que por comportamiento, bueno, en fin, eso lo dijo Petito en zona libre de humo, y pues se regresó al América y todos dijimos, no, va a jugar. El jugador tenía contrato hasta junio de este año, yo se lo he dicho, y no quiso renovar. ¿Para qué? Pues para irse libre en seis meses, eso ya se volvió una moda, no solamente en Colombia, ya en todo el mundo. Los jugadores esperan, se quedan con su pase en la mano, se ganan la platica y actúan de esa forma que está muy mal, de verdad. Yo eso sí digo que uno tiene que ser agradecido y bueno. Ante esa decisión, pues, el representante del jugador ya lo había ubicado en un club del fútbol mexicano, ya, por lo que en América no lo van a inscribir este semestre de competencia y pasará un periodo sin jugar. Está entrenando por separado mientras se cumple su periodo contractual y así se podría ir al que sería su nuevo club, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que ante todo esto, al jugador, a Marinito le ha caído la ola de mensajes negativos, una oleada tremenda de la hinchada americana por no quedarse en el equipo, por obrar de esa manera, y yo lo digo, con toda razón, qué pena, ¿ya? Y están buscando una manera para que, con el traspaso al equipo mexicano, le quede dinero a la América. Así se va a ir. Se va a ir como agente libre, pero quiere quitarse de encima la imagen de desagradecido. ¿Será que con eso se la quita? ¿Ustedes qué creen? Ahí los voy leyendo en los comentarios. Pero imagínense, esa es la jugada que quiere hacer Marino, según los últimos reportes, dejarle algo de dinero a la América, ¿ya? Y esto es lo que más le han dicho en las últimas semanas. Inclusive lo he dicho yo acá, yo que era el papá y era mi hijo, pero ya está totalmente desheredado y ya lo saqué del llavero. Es más, les digo, así haga esto, tienen que dejarle mucho a la América y ser consecuente con lo que le ha dado a América, para yo perdonar. Hace algunos días, recuerden, muchachos, Diego Rueda, en el bar de Caracol, manifestó que ya había llegado Marino Inestros y su representante de un acuerdo con Pachuca. Pero el tema no se ha vuelto a decir nada, nada, eso está callado. Algunos dicen que ese negocio se cayó y ustedes saben lo que dijo Mauricio Romero hace pocos días, Antena 2 Cali, ahí en el programa de dueños del balón de Jefferson Piña. Él dijo, yo ni sé cómo va eso, yo no sé si de verdad se va a ir porque el representante me dice una cosa, Marino dice otra y yo ya le dije a Tulio que olvidémonos de eso. Pero pues yo no soy el que mando, y a don Tulio le preguntaron, y él dijo que todavía había mucha tela por cortar y que tenía unas bajo la manga en ese caso. Entonces, pues la situación es esta, y ese es el nuevo reporte, que Marinito está arrepentido y que se va, pero le va a dejar, está buscando la forma de dejarle un dinero a la América por el negocio. Yo muchachos, yo muchachos les voy a dar mi concepto, tiene que ser muy buen dinero, se lo repito, que sea consecuente con lo que le ha entregado a América al jugador. Y lo otro, sí me parece muy tenaz que un jugador, que se supone que es profesional, que el América le ha brindado todo, como siempre he dicho, hasta prestarlo gratis y luego subirle el sueldo para que se quede haciéndole ofertas, el técnico hablando con él, decida irse y además, prefiera quedarse parado sin jugar al fútbol seis meses con tal de quedar libre. Eso sí me parece, mejor dicho, yo les dejo ahí la información, quiero leerlo a ustedes, lo que opinen sobre este tema. Se las traje porque es lo último que ha salido y esperemos a ver cómo se desarrolla. Quiero sus opiniones. ¿Creen que Marino ha orado bien? ¿Así le deje plata a la América? ¿Es un desagradecido? ¿No lo es? ¿Se caería lo de México? Bueno, a todos voy a leerlo, muchachos, sus comentarios respetuosos. Si les ha gustado el video, regálenme un like, si no un dislike, no hay problema. Compártanlo en sus redes sociales. Recuerden suscribirse al canal, compartirlo, seguir nuestras redes sociales. Esperar a ver si es verdad tanta belleza y si Marino le deja no solo algo de dinero, creo que debería hacer un buen dinero a la América. Y si de verdad, Marino, estás tan arrepentido, renova con América para que a América le quede el dinero que le debe quedar. Esa es la forma de orar. Y jugá este semestre. Y te vas bien. Inclusive te puedes ir siendo campeón. Y figura. Esa es la lógica, Marino. Hay que ser agradecido. Un abrazo, muchachos. Cuídense y hasta pronto.